Historia de un alma. Manuscrito C. Luces sobre la caridad. Pero no quiero en absoluto practicar la caridad con este fin, pues sé que pronto caería en el desaliento. Una palabra dicha por mí con la mejor intención será quizá interpretada al revés. Por eso, para no perder el tiempo, quiero ser amable con todo el mundo, y particularmente con las hermanas menos amables, para alegrar a Jesús y responder al consejo que Él nos da en el Evangelio en estos términos, más o menos. Cuando deis un banquete, no invitéis a vuestros parientes y amigos, no sea que ellos también os inviten a su vez y con esto recibáis vuestra recompensa, sino invítate a los pobres, a los cojos, a los paralíticos, y seréis felices de que ellos no puedan corresponderos, pues vuestro Padre, que ve lo secreto, os recompensará. ¿Qué banquete podría ofrecer una carmelita a sus hermanas, sino el banquete espiritual compuesto de caridad amable y gozosa? En cuanto a mí, no conozco otro, y quiero imitar a San Pablo que se alegraba con los que estaban alegres. Es verdad que también lloraba con los afligidos, y que las lágrimas deben aparecer algunas veces en el banquete que quiero servir, pero siempre trataré de que, al final, esas lágrimas se cambien en alegría, porque el Señor ama a los que dan con alegría. Recuerdo un acto de caridad que Dios me inspiró a hacer siendo aún novicia. Era poca cosa, pero nuestro Padre, que ve lo secreto, que mira más la intención que la grandeza de la acción, me ha recompensado ya sin esperar a la otra vida. Era en los días en que Sor San Pedro iba aún al coro y al refectorio. En la oración de la tarde estaba colocada delante de mí. Diez minutos antes de las seis era necesario que una hermana se tomase la molestia de conducirla al refectorio, por las enfermeras tenían entonces demasiadas enfermas y no podían venir a buscarla. A mí me costaba mucho ofrecerme para prestar aquel pequeño servicio, pues sabía que no era cosa fácil contentar a esta pobre Sor San Pedro, que sufría tanto que no le gustaba cambiar de conductora. No obstante, yo no quería perder una ocasión tan hermosa de ejercitar la caridad acordándome de que Jesús había dicho, lo que hicierais al más pequeño de los míos, a mí me lo habréis hecho. Me ofrecí, pues, muy humildemente para conducirla y no me costó poco lograr que aceptara mis servicios. Al fin puse manos a la obra y tenía tan buena voluntad que el éxito me sonrió completamente. Todas las tardes, cuando veía a mi Sor San Pedro agitar su reloj de arena, sabía que aquello quería decir, en marcha. Es increíble lo que me costaba, sobre todo al principio, tomarme aquella molestia. Lo hacía, sin embargo, inmediatamente y acto seguido daba comienzo toda una ceremonia. Había que mover y llevar la banqueta de una determinada manera, sobre todo sin apresurarse. Luego tenía lugar el paseo. Se trataba de seguir a la pobre inválida sosteniéndola por la cintura. Yo lo hacía con la mayor suavidad posible, pero sí, por desgracia. Ella daba un paso en falso. Enseguida le parecía que la sostenía mal y que se iba a caer. ¡Ay, Dios mío! Va demasiado a prisa, me voy a estrellar. Si yo entonces trataba de ir más despacio. Pero sígame, ¿no? Ya no siento su mano, me ha soltado, me voy a caer. ¡Ah! Tenía yo razón cuando dije que usted era demasiado joven para conducirme. Por fin llegábamos sin percance al refectorio. Allí sobrevenían otras dificultades. Se trataba de hacer sentar a Sor San Pedro y de hacerlo cuidadosamente para no lastimarla. Luego había que recogerle las mangas, también de una manera determinada. Después ya era libre para marcharme. Con sus pobres manos tuyidas ponía su pan en su escudilla como podía. Pronto me di cuenta de ello y no la dejé ninguna tarde sin haberle prestado también este pequeño servicio. Como ella no me lo había pedido, mi atención la conmovió mucho y por este medio, que yo no había buscado adrede, me gané su completa benevolencia. Y sobre todo, que lo supe más tarde, porque después de cortarle el pan, le hacía, antes de marcharme, mi más agradable sonrisa. Amada madre mía, tal vez se sorprenda de que le escriba este pequeño acto de caridad que ocurrió ya hace mucho tiempo. Ay, si lo hago, es porque siento que debo cantar, a causa de él, las misericordias del Señor. Él se ha dignado conservarme su recuerdo como un perfume que me mueve a practicar la caridad. Me acuerdo a veces de ciertos detalles que son para mi alma como una brisa primaveral. He aquí uno que ahora me viene a la memoria. Una tarde de invierno estaba cumpliendo, como de costumbre, mi pequeño oficio. Hacía frío y era de noche. De pronto oía a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente de dorados. Jóvenes elegantemente vestidas, dándose mutuamente para bienes y haciéndose cumplidos mundanos. Luego mi mirada se dirigió hacia la pobre enferma a la que sostenía. En lugar de una melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos jegumbrosos. En vez de dorados, veía los ladrillos de nuestro austero claustro apenas iluminado por un débil resplandor. No puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, que superaron de tan modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra, que no podía creer en mi felicidad. Ay, por gozar mil años de las fiestas mundanas, no habría dado los diez minutos empleados en cumplir mi humilde oficio de caridad. Si ya en el sufrimiento, en medio del combate, se puede gozar un instante de una felicidad que excede a todas las felicidades de la tierra, pensando que Dios nos ha retirado del mundo. ¿Qué será en el cielo cuando veamos, en el seno de una alegría y de un reposo eterno, la gracia incomparable que el Señor nos ha hecho al escogernos para habitar en su casa, verdadero pórtico de los cielos? No he practicado siempre la caridad con estos transportes de alegría, pero al principio de mi vida religiosa Jesús quiso hacerme sentir cuán dulce es verle a Él en el alma de sus esposas. Por eso, cuando conducía a mi sol San Pedro lo hacía con tanto amor que me habría sido imposible hacerlo mejor si hubiera debido conducir al mismo Jesús. La práctica de la caridad no siempre me ha resultado tan dulce. Se lo decía hace poco, madre mía querida. Para demostrárselo voy a contarle algunos pequeños combates que sin duda le harán sonreír. Durante mucho tiempo, en la oración de la tarde, estuve colocada delante de una hermana que tenía una curiosa manía y yo pienso, muchas luces, pues rara vez se servía de algún libro. Y aquí cómo reparé en ello. Apenas llegaba esta hermana, se ponía a hacer un ruidillo extraño parecido al que se haría frotando dos conchas una contra otra. Nadie se apercibía de ello más que yo, porque tengo el oído extremadamente fino. Decirle, madre mía, cuánto me fatigaba, que el ruidillo es imposible. Tenía grandes deseos de volver la cabeza y mirar a la culpable, que con toda seguridad no se daba cuenta de su tic. Era la única manera de hacérselo ver. Pero en el fondo del corazón sentía que era preferible sufrir aquello por el amor de Dios y de ese modo no causarle pena a la hermana. Así que permanecía tranquila procurando unirme a Dios y olvidar el ruidillo. Todo era inútil. Sentía que el sudor me inundaba y me veía obligada a hacer sencillamente una oración de sufrimiento. Pero al mismo tiempo que sufría, buscaba el medio de hacerlo, no con irritación, sino con alegría y con paz. Al menos en lo íntimo del alma. Entonces traté de amar aquel ruidillo tan desagradable. En lugar de procurar no herirlo, cosa imposible, ponía mi atención en escucharlo bien, como si hubiera sido un encantador concierto. Y toda mi oración, que no era la de quietud, la pasaba en ofrecerle este concierto a Jesús. Otra vez estaba en el lavadero delante de una hermana que me echaba agua sucia a la cara cada vez que alzaba los pañuelos mientras hacía la colada. Mi primer movimiento fue echarme hacia atrás, enjugándome el rostro, con objeto de hacerle ver a la hermana que me asperjaba y que me haría un favor estándose quieta. Pero enseguida pensé que era muy necia el rehusar tesoros que tan generosamente se me daban. Y me guardé bien de manifestar mi combate. Me esforcé todo lo que pude por desear recibir mucha agua sucia. De suerte que, al final, le había tomado a verdadero gusto aquel nuevo género de aspersión. Y me prometí volver otra vez a aquel lugar afortunado donde se recibían tantos tesoros. Madre amada, está viendo cómo soy un alma muy pequeña que sólo puede ofrecer a Dios cosas muy pequeñas. Así y todo, me sucede muchas veces dejar escapar algunos de estos pequeños sacrificios que tanta paz dan al alma. Eso no me desanima. Soporto tener un poco menos de paz y procuro estar más vigilante otra vez. Ay, el Señor es tan bueno para conmigo que me es imposible temerle. Siempre me ha dado lo que he deseado, o más bien, me ha hecho desear lo que quería darme. Así, poco antes de que comenzase mi prueba contra la fe, me decía, ciertamente no tengo grandes pruebas exteriores, y para tener las interiores, Dios tendría que cambiar mi camino, y no creo que lo haga. Sin embargo, no puedo vivir siempre así, en la quietud. ¿Qué medio, pues, encontrará Jesús para probarme? La respuesta no se hizo esperar, y me demostró que, aquel a quien amo, no anda escaso de medios. Sin cambiar mi camino, me envió la prueba que debía mezclar una saludable amargura en todas mis alegrías. No es sólo cuando quiere probarme que Jesús me lo hace presentir y desear. Desde hace mucho tiempo tenía yo un deseo que me parecía totalmente irrealizable, el de tener un hermano sacerdote. Pensaba muchas veces que si mis hermanitos no hubiesen volado al cielo, habría tenido la dicha de verles subir al altar. Pero puesto que Dios les ha escogido para hacer de ellos unos angelitos, ya no podía esperar haber realizado mi sueño, y aquí que Jesús no sólo me ha hecho la gracia que deseaba, sino que me ha unido con los lados del alma a dos de sus apóstoles, que se han convertido en hermanos míos. Quiero, amada madre mía, contarle detalladamente cómo Jesús colmó mi deseo, e incluso lo superó, pues yo sólo deseaba un hermano sacerdote que se acordase de mí todos los días en el altar santo. Fue nuestra santa madre Teresa la que me envió como ramillete de fiesta en 1895 a mi primer hermanito. Me encontraba en el lavado muy ocupada en mi tarea cuando la madre Inés de Jesús, llamándome aparte, me leyó una carta que acababa de recibir. Era un joven seminarista inspirado, decía él, por santa Teresa, que pedía a una hermana que se dedicase especialmente a la salvación de su alma y le ayudase con sus oraciones y sacrificios cuando fuera misionero, a fin de poder salvar muchas almas. Prometía tener siempre un recuerdo para la que fuera a convertirse en su hermana, cuando pudiese ofrecer el santo sacrificio. La madre Inés de Jesús me dijo que quería que fuera yo la hermana de este futuro misionero. Madre mía, expresarle mi felicidad sería cosa imposible. Colmado mi deseo de una manera inesperada, hizo nacer en mi corazón una alegría que llamaré infantil, pues tengo que remontarme los días de mi infancia para hallar el recuerdo de alegrías tan vivas que el alma es demasiado pequeña para contener. Nunca, desde hacía años, había gustado este género de felicidad. Sentía que en esa faceta mi alma estaba nueva, como si hubiese impulsado en ella por primera vez cuerdas musicales que hasta entonces habían permanecido en el olvido.